Para poner esto en perspectiva, le agradecemos muchísimo a Jesús Silva Gersog, analista político, columnista en Reforma, que nos acompañe, querido Chucho, porque vamos a romper un poco aquí el precedente de hablar de la columna de esta semana que publicas hoy en Reforma y preguntarte o pedirte una reflexión acerca de lo que está ocurriendo en el PRI en estas últimas horas. La idea de que se cambien los estatutos, se abre el camino hacia la reelección de un líder como Alejandro Moreno y que un partido que claramente dejó de conectar con un amplísimo sector del electorado, se siga aferrando a esta idea de que México le debe el desarrollo al PRI y que por eso debe regresar al poder. Hola Enrique, pues sí me parece realmente gravísimo lo que pasó ayer en el PRI, un partido histórico que me parece, como dices tú, hace un minuto que está pues perfilándose al entierro, a ser un partido irrelevante. Tenemos nosotros a un liderazgo que ha tenido resultados desastrosos para su organización, no hay manera de defender la gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI, porque pues ahí simplemente que los números hablan en términos de la presencia política territorial que tiene el PRI ahora y la que tenía hace unos años, la desastrosa gestión de su partido que pues tiene como consecuencia el peor resultado electoral en su historia y lejos de pues empezar un proceso de deliberación para ver qué es lo que sucedió en ese partido, qué es lo que le puede proponer ahora a los electores del presente, lo que vemos nosotros es que se consolida el casicazgo de Alejandro Moreno al frente del PRI y creo que las formas en que se toman estas decisiones, en que se cambian los estatutos son pues muy reveladoras, no hay presencia de cuadros críticos a su liderazgo, a quienes literalmente se les cierra la puerta, de tal manera que lo que tenemos ahí nosotros es simplemente un partido, una organización que fue muy relevante en la historia política de México, convertido en el patrimonio personal de un cacique, me parece muy grave sobre todo porque si en algún momento eran indispensables para el país ciertas referencias, brújulas de alternativas políticas para México, pues es en este momento y creo que lo que estamos viendo es que el PRI con esta decisión que se le impone con este casicazgo de Alejandro Moreno pues deja de ser referencia y creo que no podemos nosotros imaginar cómo podría recuperar presencia política esta organización. Jesús, el inminente declive del PRI, ¿representa el fin de una era para México también? ¿No es un mensaje también del público decir, bueno, pues queremos darle cierre a una etapa que también tuvo momentos muy oscuros? Yo creo que lo que estamos viendo es quizá el entierro tardío del PRI. Me parece que lo que estamos viendo es que después del 2018, el PRI pues dejó de ser un partido relevante para la política nacional. Sobrevivió para unos muy sorprendentemente la derrota del 2000. se pudo adaptar con mucha astucia a la pérdida de la presidencia de la República en el 2000. Creo que se reinventó de alguna manera convirtiéndose en un partido regional que fue defendiendo sus enclaves territoriales, pero lo que no pudo sobrevivir el PRI fue esta aspiradora que ha sido Morena, que ha ido chupando liderazgos, grupos políticos y particularmente ha sido pues muy talentoso para irle robando cuadros políticos y electores al prismo tradicional. Justo de eso te quiero preguntar. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en tiempo real. Estamos platicando con Jesús Silva Herzog Márquez. Preguntarte del PRI y la relación con Morena, la nueva, esta vinculación entre ambos partidos. Hacemos una pausa, volvemos con más entidad.